Este es un juego de cartas, ¿no? Es un juego de cartas, ¿no? Es un juego de cartas, ¿de qué trata el juego más o menos? Si tiene una idea general En 30 segundos, esto es un microvideos Para Youtube, ¿no? Es un juego de 2 a 4 jugadores Es un juego de estrategia Donde el objetivo del juego es tener La mayor cantidad de puntos sol Durante el juego puedes tener recursos incas Como son el charpi, madera, piedra Y a la vez también vas avanzando Vas construyendo algunas edificaciones Para tener estos puntos solos Y a ver, estas son las cartas, ¿no? Este es un prototipo y es la versión final, ¿ya? Este ya es la versión final ¿Cuándo sale la venta, ya? El otro mes Para Navidad, para Navidad En Caico, ¿no? En Caico Ayer le falta porque hay una carta Chévere, chévere Estos son los recursos, este es el oro y este es... No, 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 estos son puntos positivos, puntos negativos Estos son los recursos Y estas son las cartas de incas O bien tienen militares o bien tienen recolectores Vale, vamos, vamos, vamos Raquel